bienvenidos al taller de montaje de pc componentes contamos con un equipo de más de 100 especialistas que te ayudarán a crear tu ordenador personalizado o de asesorarán para elegir el pc con preconfigurado que mejor cubra tus necesidades montamos ordenadores desde nuestros orígenes hace ya más de 16 años lo que nos hace tener un conocimiento muy amplio para poder determinar lo que necesitas o deseas queremos que conozcas un poco más de cerca nuestro proceso de ensamblaje y cómo cuidamos cada detalle para que disfrutes de tu nuevo ordenador y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.